Es Pascua, y Peppa y su familia lo celebrarán con una fiesta. Me encanta pintar huevos de Pascua, pero quisiera que sean de chocolate. El Conejo de Pascua quizás esconda huevos de chocolate en el jardín. Pueden buscarlo con sus canastas. ¿Cuántos huevos traerá el Conejo? ¿Qué tan grande es el Conejo? ¿A el Conejo le gusta el chocolate? Oh, claro. ¿El Conejo está hecho de chocolate? Yo... ¿Alguien vio las canastas de mimbre? Buscaré por aquí, papá cerdito. ¡Ya sé! Preguntémosle al mismísimo Conejo. Peppa y sus amigos idean un plan para conocer al Conejo de Pascua. El Conejo debe vivir en una madriguera y comer zanahorias como Rebeca. Si no llamamos un pozo ni dejamos zanahorias, tal vez se acerca a buscarla. ¡La madriguera ya está lista! ¡Ahora a escondernos! ¡Las zanahorias crecieron! No recordaba haber sembrado zanahorias. ¿Quién hizo este pozo para conejos aquí? ¡Oh, cielos! Mamá Cerdita cayó en el pozo y no el Conejo de Pascua. ¡Ya sé! Bueno, supongo que saldré sola. Ahora, cuando el Conejo se lleve las zanahorias, la campana sonará. ¡El Conejo ya viene! ¡Oh, cielos! No es el Conejo, es Mamá Cerdita. ¡Oh, lo siento, chicos! ¿Es un musical de zanahorias? ¡Mami! ¡Ya sé! Si dejamos las canastas, el Conejo de Pascua vendrá a llenarlas. ¡Seamos flores! ¡Así el Conejo no nos ve! Peppa y sus amigos esperan al Conejo de Pascua, pero... ¡Las canastas están acá! ¡No, papi! ¡Son para engañar al Conejo de Pascua! ¡Oh, lo siento, Peppa! ¡No sé si el Conejo de Pascua vendrá este año! ¡Un huevo de chocolate! Mientras Peppa y sus amigos quieren conocer al Conejo, él estaba escondiendo huevos. ¡Aquí hay otro! Parece que el Conejo de Pascua es muy listo. ¡Sigan buscando! A todos les encanta buscar huevos y todos quieren conocer al Conejo de Pascua por esconderlos. ¡Gracias, Conejo de Pascua! La abuela cerdita está muy emocionada por su gran sorpresa. ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hermoso! Mira, abuela, tienes que soplar la vela y pedir un deseo. ¡Oh, sí! ¡Pero tenemos que cantar el feliz cumpleaños! ¡Claro! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te veamos feliz! ¡Oh, cielos! Comenzó a llover en el cumpleaños de la abuela cerdita. ¡Rápido! ¡Vamos a cubrirlo! Peppa y su familia decidieron hacer la fiesta en el invernadero, protegidos de la lluvia. ¡Mucho mejor! ¡Aquí no nos mojaremos! ¡Y la vela no se apagó! ¡Oh, sí! ¡Será mejor que la sople y pida mi deseo! ¡Pero primero debemos terminar de cantar la canción! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos aquí! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Hay un caracol en el sándwich! Quizás el invernadero no sea el mejor lugar para comer. Por suerte dejó de llover. ¡Volvamos a ver! La fiesta de la abuela volvió al jardín. ¡Va con los árboles! ¡Gelatina, mi favorita! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Intentamos celebrar una fiesta de cumpleaños, señor Dorivio! ¡No se preocupen! ¡No tardaré! ¡Serán de cuatro a dieciséis corazábiles! ¡Ya sé! ¡Vengan todos por aquí! El abuelo cerdito decidió hacer la fiesta en el canal. ¡Ah! ¡Hola, Gemma, Sara, Vanessa! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Pueden cacarear el feliz cumpleaños! ¡Sujeten sus sombreros! ¡Ah! 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 El viento tiró toda la comida y la decoración de la fiesta. ¡Ah! ¡Ah! Queríamos que tuvieras un hermoso cumpleaños y pidieras un deseo. ¡Ay, Peppa! Yo solo quiero pasar mi día con mi familia. ¡Ah! Ese es mi deseo de cumpleaños. ¿En serio? ¡Sí! Y la torta aún se ve deliciosa. ¡Ah! A la abuela cerdita le encanta festejar en el jardín. Pero más le gusta festejar rodeada de su familia. Hoy, Peppa y Susie juegan en la casa del árbol. ¡Oh! ¡Hola, Susie! ¡Puedes pasar! ¡Qué asquerosamente amable! Fingen ser adultas. Deberíamos tomar un delicioso té. ¡Cielos! ¡Qué inestable está el tiempo! ¿Cierto? Alguien llega a la puerta. Siento interrumpirlas. Tu mamá vino a buscarte, Susie. Pero íbamos a tener una fiesta de té como adultas. ¿Podemos dormir en la casa del árbol, abuelo? ¡Sí! Claro que puedes. Tú y Susie pueden dormir en la casa del árbol y el abuelo cerdito y yo acamparemos afuera para cuidarlas. Peppa y Susie están muy emocionados por dormir en la casa del árbol. Aquí tienen sus bolsas de dormir, almohadas y unos peluches. Y la mejor parte, un proyector de estrellas. ¡Oh! ¡Guau! ¡Tarán! ¡Todo listo! Ajá. Supongo que no necesitamos esto. El abuelo cerdito está emocionado por dormir en la tienda. ¡Oh! Oh, tal vez yo sí. Una vez que la vuelvan a amar. Es hora de dormir. La abuela y el abuelo cerdito se van a su tienda. Buenas noches. Estaremos aquí si nos necesitan. Mira, Susie. Mi sombra es enorme. ¡Buuu! La mía parece un pájaro. La mía es una mariposa. ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Pero qué fuerte! ¡Abuela cerdita! ¡Te necesitamos! ¿Todo está bien? ¡Hemos un ruido muy fuerte! ¡Cielos! ¡Ah! ¡Santos cielos! ¡Es un monstruo! No, no hay monstruos aquí. Es el abuelo cerdito roncando. ¡Ah! A Peppa y a Susie les encanta dormir en el árbol. ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Cielos! Aún con los estruendosos estornudos del abuelo. ¡Hola! ¡Hola! Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín. ¡Señorita Liebre! ¡Queríamos un globo ecológico, reciclable y... ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Globos! La tienda de globos está repleta de globos. ¡Ah! ¡Señorita Liebre! ¡Pam! ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Me encontraron! ¡Estoy perdida entre los globos desde el martes a la mañana! ¡Debe ser hora de almorzar! ¡Es miércoles, señorita Liebre! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Aquí tienes tus globos ecológicos, reciclables y lujosos! ¡Listos para la fiesta! ¿Todos? ¡Pero solo queríamos uno! ¡Oh! ¡Ah! ¿Aquí dice mil globos para la fiesta de mamá cerdita? ¡Ah! ¡Pero no necesitamos tantos! ¡Y no podemos desperdiciarlos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. ¡Uno para ti! ¡Ay, gracias! ¡Y para ustedes dos! ¡Aquí tienes! ¡Un globo rojo! ¡Y uno verde para ti! ¡Solo nos quedan 992! ¡Nos llevará todo el tiempo del mundo! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que ir a preparar la fiesta! ¡Tengo una gran idea! ¡Tomen algunos globos y síganme todos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Es hora de la fiesta! ¡Y los invitados ya están llegando! ¡Hola, Susi! ¡Aquí tienes tu globo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bam! ¡Bam! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. ¡La señorita liebre puede hacer todo con un globo! ¡Y a todos! ¡Aquí tienes! ¡Se parece a mí! ¡Y este se parece a mí! ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! ¡No se preocupen si revientan un globo! ¡Tenemos muchísimos extras! ¡Pam! ¡A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos! ¡Listos o no, allí voy! ¡Hoy, Peppa y su familia juegan a las escondidas! ¡Mamá cerdita debe buscarlos! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré a encontrar a Peppa y a George ahora! ¡No sé dónde podrán estar escondidos! ¡Busquemos en la cocina! ¿Dónde está la tetera de té? ¡Ganamos, George! ¡Somos los mejores del juego! Peppa y George están buscando un nuevo escondite. ¡Vamos al cuarto! ¡Bajo las escaleras! ¡Puede ser nuestro escondite secreto! ¡Oh, dónde podrán estar, papá cerdito! Creo que nunca los encontraremos. ¡Mami y papi deben estar buscándonos por todos lados! ¡Tendremos que seguir buscando, mamá cerdita! ¡Ya aparecerán galletas! Peppa y George se quedan en su escondite secreto por un rato. ¡Y un rato más! ¡Y mucho rato más! ¡Creo que nunca nos encontrarán! ¡Podríamos buscar juguetes! ¡Así no nos aburrimos! ¡Aquí no! ¡Ni aquí! ¿Dónde están? ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¿Dónde están? Peppa y George están llevando muchos juguetes a su escondite secreto. ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¡Oh! Mmm... ¿Dónde están? ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió esto? ¡Papá cerdito! ¿Estás bien? ¡Oh! Bueno, buen trabajo, pero ya es hora de que salgan. ¡Ah, sí! ¡Mucho mejor! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¿Dónde crees que están Peppa y George? No están debajo de las escaleras, claro. Peppa y George son los mejores jugadores de todo el mundo. A todos les encanta jugar a las escondidas. A Peppa y a George les encanta su escondite secreto. Hoy es Día de Panqueques. Peppa y su familia irán a comer a un lujoso restaurante. ¡Hola! Yo seré su cocinera hoy. Prepararé los panqueques en su mesa y ustedes ayudarán. ¿Qué panqueques podemos hacer? ¡Los que quieran! Hay muchos ingredientes deliciosos. Quiero un panqueque de hongos, por favor. Yo quiero un delicioso panqueque de bananas con bananas extra, por favor. ¡Enseguida! La señorita Liebre sabe preparar panqueques. ¡Gracias! Ahora, un poco de color. Un poco de hongos. ¡Bananas! ¡Y un extra de banana! ¡Oh! ¡Y ahora la mejor parte! ¿Oler? ¡Comer! ¡Bolsearlo! ¡Exacto! ¡Uhú! ¡La señorita Liebre es muy buena haciendo panqueques! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Qué quieren ustedes en sus panqueques? ¡Yo quisiera un panqueque de chocolate chocolatoso! ¡Con chocolate, por favor! ¡Oh! ¡Está claro que te gusta el dulce! ¿Y tú, George? ¡Oh! ¡Guisantes y tomate para George! Y piña, coco, repollo. ¡Y esto! ¡No! ¡Eso es picante, Peppa! ¡A Peppa y a George le gustan muchos ingredientes en su panqueque! ¡Y bien cargados! ¡Tarán! ¿Quieren ayudarme a voltearlo? ¡Sí! Ahora, a la cuenta de tres, les damos una suave vuelta. ¡Uno, dos, ¡ahora! Peppa y George voltearon sus panqueques muy alto y cayeron en el plato del señor Toribio. ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Más dulce! ¡Y sabroso! ¡Crocante! ¡Picante! ¡Y delicioso! ¡Es un panqueque especial sorpresa! ¿Panqueque? A Peppa y a George les gusta hacer panqueques especiales sorpresa. ¡Tendré que hacerles uno nuevo a los dos! ¡Sí! ¡Pero más les gusta comerlos cuando están listos! ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora escojan su bolo! ¡Luego lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡No! ¡Oh! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Bien! Pero Susy Oveja aún quiere hacer una super chusa. ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una super chusa de una super jugadora! Susy Oveja marcó una super chusa. ¡A Susy Oveja le encantan los bolos! ¡A todos les encanta! ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! ¡No vemos esa película de fantasmas! La nuestra es divertida y nada tenebrosa. Las películas de terror son solo para adultos. Disculpen, lo siento. Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita Liebre. ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¿Quién tiró las palomitas? A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! ¡George le tiene un poco de miedo al villano de la película! Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que al villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¿Miedo? ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Shh! ¡Lo siento! ¡A todos les encanta ir al cine! Y a George le encantan las películas con finales felices. ¡Wiii! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Bee! ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señorita Liebre! Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, mamá cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! ¡Oh! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo haces tú? ¡Es mejor, George! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tiene mucho viento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. ¡Una superchusa para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también quiero hacer una chusa! ¡Sé cómo hacerlo! He ido a los bolos muchas veces. Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa. ¡Bien! Debemos sacarnos una foto para el marcador. Párense frente a la cámara y digan, ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Bien! ¡Perfecto! Este será su carril. ¡Oh! Ahora, escojan su bolo. Luego, lo lanzan en línea recta. ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! La bola rosa es muy pesada. ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡Oh! 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 Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Je! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! Pero... ¡No quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Sí! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Oh! ¡Bien! Pero Susy Oveja aún quiere hacer una super chusa. ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una super chusa de una super jugadora! Susy Oveja marcó una super chusa. A Susy Oveja le encantan los bolos. ¡A todos les encanta! ¡A la super chusa! ¡Bien! ¡A la super chusa! ¡A la super chusa! ¡Gracias!